Cuando estoy contigo A un mundo divino Lleno de alegría Cuando estoy contigo No me importa nada Solo tu cariño Solo tus palabras Tú eres el amor que yo esperaba Lo que tanto había soñado Hasta que llegaste tú Le di gracias a la vida Le di gracias al amor Por estar contigo, contigo Por haberte encontrado Por haberte conocido amor Por ser tan feliz contigo Por estar enamorados Porque ahora estás conmigo Porque ahora estoy contigo Yo le doy gracias, le doy gracias, gracias a Dios Le doy gracias a la vida, le doy gracias al amor Por haber nacido en el mismo siglo Tú eres el amor que yo esperaba Lo que tanto había soñado Hasta que llegaste tú Le di gracias a la vida Le di gracias al amor Por estar contigo, contigo Por estar contigo, contigo Por estar contigo, contigo Por estar contigo, contigo Tú eres el amor que yo esperaba Lo que tanto había soñado Lo que tanto había soñado Lo que tanto había soñado Hasta que llegaste tú Le di gracias a la vida Le di gracias al amor Por haber nacido en el mismo siglo Por estar contigo, contigo Por estar contigo, contigo Y está bien Le doy gracias a la vida Le doy gracias al amor Por haber nacido en el mismo siglo Por haber nacido en el mismo siglo Tú y yo Gracias a la vida Gracias al amor Yo le doy gracias Muchas gracias Gracias a Dios Le doy gracias Muchas gracias Gracias a Dios Le doy gracias Le doy gracias Muchas gracias Sí, muchas gracias Gracias a Dios